Hola a todos, en este vídeo vamos a montar un circuito que llevaba bastante tiempo buscando y es el típico comprobador de presencia de tensión de 110, 220 y 380 voltios, el típico que podéis encontrar con lámparas de neón en ferreterías, pequeños baserechinos y tiendas similares pues ya digo, era un esquema que llevaba mucho tiempo buscando al final lo he localizado y nada, vamos a montarlo y en un próximo vídeo veremos cómo podemos mejorar el circuito pues nada, el mismo se compone sencillamente de una entrada un cableado de entrada, otro cableado que conectaríamos al punto donde tengamos tensión tenemos una primera lámpara de neón una resistencia de 330K, 330 mil ohmios con una lámpara de neón en paralelo con ella una resistencia de 47K con otra lámpara en paralelo con ella y dos resistencias de 56K y 100K ya digo, de momento vamos a ver este primer esquema que es el básico, vamos a ver cómo funciona y ya veremos cómo mejorarlo si queréis descargarlo, pues sencillamente en aulavirtualtaller.files.wordpress tenéis donde podéis descargar el esquema si ponéis en Google aulavirtualtaller y veis en imágenes os aparece en el esquema bueno, nada, vamos manos a la obra ya que el circuito es muy sencillo inicialmente tomaremos un cableado de entrada lo voy a soldar todo por la parte de las pistas directas, las pistas vistas ya que digo, es un montaje experimental no va a ser el definitivo que hagamos por lo tanto, como solamente es de prueba para no tardar demasiado ya digo, lo montaré por este lado ya en definitivo en un próximo vídeo ya veréis por el otro lado por donde queda montado montamos la primera resistencia de perdón, montamos primeramente la lámpara de neón la primera lámpara la que nos medirá los 110 voltios de entrada montamos la resistencia unas pinzas ya que esta resistencia la superficie que tiene es muy pequeña ahí tenemos el primer terminal nos ha movido de sitio el problema que tienen estas placas multiperforadas es que la resistencia de los agujeros de cobre es bastante mala y los mismos tienden a saltar con bastante facilidad tenemos la resistencia la primera ya está unida la resistencia 330 uniremos en paralelo con ella la segunda lámpara de neón ya digo, este montaje es de momento montado en plan rápido para que veamos su funcionamiento y ya veremos próximamente una mejora del frecuito montamos la resistencia de 47K será la tercera damos el segundo punto de soldadura ahí lo tenemos tenemos la segunda resistencia montamos la lámpara de neón en paralelo con dicha resistencia que sería la que nos mediría los 380 voltios es un tipo de medidor que aunque originalmente ya digo, desde hace muchísimos años se vende con esta configuración para medir 380, 220 y 110 pues personalmente para 380 no lo recomiendo ya que en caso de existir algún problema el petardazo que puede dar puede ser bastante considerable montaremos la resistencia de 56K vamos a acercar un poquito más la cámara a ver si vemos un poquito más en detalle pero ya digo, de momento solamente escoger el concepto de la idea de cómo puede funcionar el circuito porque al mismo lo voy a mejorar resistencia de 56K verde 5, azul 6, naranja 3 3 ceros tenemos el otro punto soldamos la resistencia de 100K que es la última y saldamos el cableado de salida con esto ya tenemos el circuito a punto para poder testear el mismo apartamos todos los chismes que tenemos por en medio recordemos que el primer neón nos mide 110 voltios el segundo nos mide 220 y el tercero mediría 380 en este caso como 380 no tenemos no va a medir nada dicha lámpara de neón alejamos un poquito vamos a centrar un poco más la imagen y para poder medir 110 y 220 voltios pues sencillamente podemos utilizar un transformador que tenga entrada de 220, de 127 y 0 voltios aumentamos el mismo apagaremos la luz para que se vean las lámparas de neón para que se vean las lámparas de neón adecuadamente y comprobamos el funcionamiento de nuestro circuito quiere decir que estamos trabajando con corriente alterna tenemos en estos momentos 220 voltios en la entrada al transformador por lo tanto mucho ojo con lo que toquemos en cada momento tocamos los 220 vemos que se ilumina la lámpara de 110 y la de 220 como debería vamos a acercar un poquito más para que lo veáis mejor ahí le tenemos pues lo dicho tenemos medimos 220 se enciende la lámpara de 110 y de 220 cosa que es correcta vamos a medir la entrada de 110 y se nos encienden las dos lámparas por lo tanto una de dos o el circuito está calculado para 110 voltios en España tal que estamos alimentando los transformadores a 230 voltios el voltaje de red es de 230 voltios por lo tanto en la toma intermedia del transformador tendremos algo más de 127 voltios podemos tener unos 130 aproximadamente ya que el circuito se calculó para 110 posiblemente este es el fallo de que se nos encienda el neón central el de 220 cuando no debería estar encendiéndose tal como veis en este punto si medimos la toma de 9 pues sencillamente como es un voltaje muy bajo no se va a encender las lámparas pero lo dicho con 230 voltios funciona correctamente con 120 o 130 voltios que sería para España no son los 110 que tenéis en Hispanoamérica o en Sudamérica pues el circuito no estaría funcionando correctamente nos estaría dando un falso voltaje que no existe pues nada ya habéis visto como podéis montar el circuito fácilmente en tan solo unos instantes en un próximo vídeo veremos cómo poder mejorar dicho circuito en caso de que queráis descargar el esquema de este en la web área técnica del profesor Alcalcer Vera tenéis la información del circuito y demás tenéis el esquema del mismo y lo dicho en un próximo vídeo haremos una adaptación una modificación del esquema adaptándolo para poder funcionar para España para voltajes de 230 voltios y 130 voltios